¿No llevaba cinturón? Yo no, porque iba detrás y... Y claro, al chocarme fui contra el asiento de alance. ¡Dios! ¡He matado a mi madre! ¡Papá, cómo estás! ¿Mama, cómo está mamá? ¡No sé, no lo sé! ¡Creo que está mal! ¿Papá? 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 ¿Te han dicho que no andes cuando estés solo? Ha llamado a tu hermana. Va a venir con el niño. Hoy hace un año, ¿sabes? Con la ilusión que le hacía a tu madre. Así. ¡Dios! Y no llegó a conocer a su nieto. Anda, déjalo. Déjalo ya. Al final, las imprudencias se pagaron.